Julio Abreu. Próximo alcalde de Galletto No Hermosén. Que es lo que dice así. Oye, y lo pide todo el pueblo, tu sabes que yo le creo. E-Oh, E-Oh, la gente está goceando el nombre de Julio Abreu. E-Oh, E-Oh, y lo pide todo el pueblo, tu sabes que yo le creo. E-Oh, E-Oh, la gente está goceando el nombre de Julio Abreu. E-Oh, E-Oh, y Julio Abreu, Julio Abreu, Julio Abreu, Julio Abreu, Julio Abreu. Y Julio Abreu, el que siempre te escucha Y Julio Abreu, el que apoya el deporte Y Julio Abreu, el que hizo el parque Y Julio Abreu, las mejores patronales Y Julio Abreu, construcción del multiuso Y Julio Abreu, y el puente del carril Y Julio Abreu, la escuela laboral Y Julio Abreu, y el mercado municipal La gente quiere un cambio, ya yo lo veo Todo el mundo aclamando el nombre de Julio Abreu Un hombre de la gente, honrado y serio A pulmón se grita el nombre de Julio Abreu Lo piden en las rosas, lo piden en las goma En Cayetana o Hermosén, ahí sí tiene fama El carril, safarraya, y también la penden A estos viejos arrasan, manito pa' que entiendan Las cinco esquinas, a fuego Las saben de los Jiménez, Cayetana o Hermosén Julio Abreu, que lo que dice Y lo piden todo el pueblo, tú sabes que yo le creo La gente está goceando el nombre de Julio Abreu Y lo piden todo el pueblo, tú sabes que yo le creo La gente está goceando el nombre de Julio Abreu Siempre con la sonrisa, es que yo lo veo Cayetana o Hermosén, es de Julio Abreu Vamos todos, en busca del trofeo Pa'lante mi alcalde, mi Julio Abreu Siempre con el pueblo y ayuda al prójimo En espera de él, ahí está su trono Siempre con el pueblo y ayuda al prójimo En espera de él, ahí está su trono Y lo piden todo el pueblo, tú sabes que yo le creo La gente está goceando el nombre de Julio Abreu Y lo piden todo el pueblo, tú sabes que yo le creo La gente está goceando el nombre de Julio Abreu Julio Abreu Julio Abreu, el próximo alcalde de Cayetana o Hermosén, Guajanabano Sumando PRM ¿Sabes lo que? Julio Palante, mi alcalde ¿Sabes lo que? Edwin Abreu Dime a ver Te lo dice Boy Run en función Maquita Wow